¡Suscríbete! Con sentimiento de tu amigo Jefferson Castro Por Saurama, Vilca Suamal Y por maldito, ¿por qué te tomo si hasta mis padres ya me aborreste? Y por maldito, ¿por qué te tomo si hasta mis padres ya me aborreste? ¿Por qué te tomo, por qué te bebo si la esperanza a mí me sobra? ¿Por qué te tomo, por qué te bebo si la esperanza a mí me sobra? Dicen que el licor mata las penas, eso es mentira y falsedad Dicen que el licor mata las penas, eso es mentira y falsedad Más bien atrae recuerdos tristes, recuerdos tristes de aquel pasado Más bien atrae recuerdos tristes, recuerdos tristes de aquel pasado Desde lo más profundo de mi corazón Un saludo muy especial para ti papá, David Castro Por Muchcapata Gracias por tus enseñanzas y tus manos Y para ti, madrecita linda, Eudomilia Barrientos Por Pramadera Te quiero mamá, sin llorar Si por quererte Si por quererte, si por amarte, hasta mis padres ya me aborreste Si por quererte, si por amarte, hasta mis padres ya me aborreste Oye paisana mujer traidora, a toda hora yo te maldigo Oye paisana mujer traidora, a toda hora yo te maldigo Para mis grandes amigos, chamán de vinchos, zorrito de callanto Ama wajas pala Ama wajas pala Maitak trago challa equipas Edgar Crispin Por Riyana Huanco A Gokuro A Gokuro A Gokuro Cervecita Cervecita Toma y que más grachos Cartagio Toma y que más grachos Sabiendo Que tú me haces daño Sabiendo Que tú eres penento Cervecita Toma y que más grachos Cartagio Toma y que más grachos Sabiendo Sabiendo Que tú me haces daño Sabiendo Que tú eres penento Para mis tíos Germán Castro Y Jori Y Jori Por Muchcapata Edwin Barrientos Y René Barrientos Toda la vida por Pramadera Si o no Si o no No No